hola mis hermosos pues hoy venimos con el flip through de animals cutting book exclusivo de michael's este es un libro para pintar y es un libro que trae muchos animales y vean trae hojas individuales y trae también y si por la fecha está muy padre y bueno pues éste como les digo es con el tema de animales y me encanta que se te da opciones así como que ideas de cómo usar personalizar tu arte te da tips de diferentes medios que puedes usar y cómo los puedes combinar y todo ese tipo de cosas entonces eso está muy muy padre y te da ideas este de dibujitos que puedes hacer y colores y cosas así te da de hecho unas este un par de ideas de animales que ya están pintados como parte del libro para ver y mostrarte que puedes hacer tú con tu arte y bueno pues vamos a empezar con el flip through y vean tiene me gusta porque tiene dibujos así como que súper en grande con espacios no tan dificultosos porque no siempre te dan así como que ganas bueno al menos a mí no siempre me dan ganas de pintar como algo tan detallado como por ejemplo este te da opciones a pintar algunas con espacios más grandes como este pajarito y bueno me encanta que tienen muchos muchos diferentes animales tienen muchos pájaros muchos estrés trae diferentes tipos de animales así creo que puede encontrar perros y gatos y así pero si está muy padre y como verán es lo que les digo vean este está súper detallado el el otro que les mostré ahorita para nada está detallado aunque claro puedes pintar aunque tengan muchos detalles puedes pintar lo completo vean este pez está increíble el arte me encanta pero si está muy bonito me me gusta mucho todas las ideas que te da y todas las opciones que te da pero si tiene imágenes súper súper bonitas pero bueno vamos a estarlas viendo todas no 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 ni no 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 otros libros de exclusivos de Maikos que hay, bueno, ese yo lo tengo, el de la libélula, y sí, este libro cuesta como 10 dólares en Maikos, ese es el precio que tienen ahí, y sí, ese es exclusivo de Maikos, entonces ese es donde se puede conseguir, pero sí, y vean, este está mucho más grueso que otros libros, como les digo, trae 56 hojas, pero sí, es un libro muy completo, muy bonito, y la verdad, sí, me gustó mucho. Y bueno, pues ahora vamos a la parte más divertida, que es pintar, y decidí que iba a pintar este dibujo de este pez con mis marcadores Okuhu, quizás utilizar algo diferente, porque normalmente no uso mucho marcador para este tipo de libros, pero en esta ocasión dije, no, hoy voy a usarlos, así que saqué mis Okuhu, y me puse a pintar con ellos, porque pues escogí este que tiene como que espacios más grandes, porque pues tenía pensado utilizar esos marcadores, así que bueno, pues vamos a ver cómo queda, y sí, en algunas áreas utilicé también lo que sí, en unos gel pens y algunos prismacredders, pero por la mayoría casi todo fue con los Okuhu, entonces bueno, voy a estar poniendo diferentes tipos de, o diferentes tonos de naranja y negro, y bueno, pues tengo que agregarle algunas luces, entonces bueno, pues vamos a ver qué tal queda ¡Gracias! 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 Y bueno, en este momento me equivoqué, y esa área debería haber sido negra, y dije, oh no, ya le pinté naranja, pero bueno, agarré el negro y pude salvarlo, simplemente puse el color, lo bueno que era negro, entonces puse el color arriba, y pues ya no se notó, pero sí me había equivocado, y andaba poniendo naranja, donde iba a ir la parte en negro. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí como en espacios muy pequeños, no quise usar el marcador para no perder el naranja, entonces decidí entrar con un Fresma Color. Y como ven, perdí parte del video, no me había dado cuenta que se me había acabado la pila, y no estaba grabando la cámara, pero bueno, como verán, nada más agregué más naranja en diferentes áreas, y aquí ya estoy entrando con lo que es mi pluma de gel, y estoy haciendo luces. Y bueno, decidí entrar con un azul para hacer como si estuviera en agua el pez, no quise hacer nada más así, y creo que eso ayudó mucho, pero el marcador estaba como que seco, entonces no me estaban gustando esas líneas, entonces bueno, dije voy a agarrar otro a ver si lo puedo combinar, y estaba peor, vean el desastre que estoy haciendo, entonces decidí agarrar un blender para intentar suavizar las marcas, las líneas tan grotescas que estaban así, pero así estaba ayudando, pero no mucho, entonces pues mi única opción era utilizar un Fresma, que no se agarra un color, y empecé a desvanecer por color azul, empecé a desvanecer todas las líneas, y creo que eso ayudó, y luego bueno, agarré otro, en otro color, en otro tono de azul, para también suavizar, entonces creo que sí ayudó mucho, porque esas líneas la verdad no me estaban gustando para nada. Ok, y bueno, ya para finalizar decidí agregar unas bolitas con gel pen, nada más para aparentar como que fueran burbujitas, y creo que quedó lindo. Y bueno, así quedó la imagen, me gustó muchísimo, me encantó como se ven las luces, la verdad quedó súper bonito, al menos eso creo yo. Pero bueno, este fue el libro Animals Coloring Book de exclusivo de Michaels, espero que les haya gustado, los quiero mucho, y hasta la próxima. Bye mis hermosos.